Buenos días, tarde o noche familia, bienvenido al episodio 127 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 28 de junio de 2018 y como siempre antes de nada recuerdo que paséis por mi página web www.vilandofino.net es un blog sobre entrenamiento personal donde podría encontrar contenido relacionado con el triatlón y con los deportes de resistencia y podréis suscribiros a mi lista de correo para estar al tanto de lo que vaya publicando periódicamente en mi página web. Bueno, hoy es viernes, hoy tocaré una miscelánea pero bueno tengo compito este domingo y en lugar de hacer esa miscelánea que también hablaremos alguna cosilla que me va llegando esta semana, vamos a hablar de, bueno voy a hablar yo de, voy a hacer una pequeña previa de la prueba. Este domingo se disputa el campeonato regional de relevo aquí en la región de Murcia, se disputa concretamente en Yecla, es un pueblo que está en el altiplano en la parte norte de Murcia y bueno y por qué os digo dónde está situado Yecla, pues porque yo creo que su situación geográfica también hace que condiciona un poco la prueba de este fin de semana, en la prueba hay unos joder lo he visto antes de empezar el daily y yo no me acuerdo, creo que era 26 equipos, 26-27 equipos apuntados en el campeonato regional, una cifra bastante pobre, una cifra bastante baja, el año pasado también fuimos muy pocos los que disputamos ese campeonato, bien es cierto que el campeonato de comunidad autónoma también este fin de semana pero bueno a lo sumo eso habrá quitado un par de equipos que no han ido por la gente que va seleccionada y bueno y cabe decir también que esos 26-27 equipos que he mencionado están incluidos chicos y chicas con lo cual imaginar la poca cantidad de inscritos que hay para una prueba por un campeonato regional y por qué decir lo de la situación geográfica de Yecla pues porque yo creo que condiciona mucho el estar un poco alejado de cualquier otro pueblo de la comunidad de la región de Murcia, condiciona un poco esa situación para que la gente no se desplace es una carrera, recordemos que este campeonato es una carrera de un super sprint, realmente son tres tres super sprints consecutivos, cada super sprint lo hace un deportista del club y al final que el último el último relevista, el que antes llega a meta, pues pues gana y bueno y como os digo es una carrera muy corta son menos de media hora de competición o en torno a media hora y claro y la gente mucha gente yo entiendo que no se desplaza para correr una carrera tan corta, luego también entiendo que tampoco motivará este tipo de pruebas, a mí particularmente me parece una prueba súper interesante y súper entretenida, compites con gente del club es muy diferente a competir tú solo, lleva una presión añadida, yo tengo unos nervios especiales cada vez que corro pruebas de este tipo porque tu actuación condiciona la del resto también, recuerdo hace tres años quizás que este mismo campeonato se disputó en Águilas, para mí un sitio mucho mejor para disputar una prueba de estas características porque no es por nada sino porque hay playa y yo creo que estas pruebas tienen de disfrutarse siempre en aguas abiertas, no en piscinas, todos sabemos que la piscina condiciona muchísimo el desarrollo de la prueba, al final puedes coger los pies mucho mejor, si te tocan una calle o te tocan otra pues va a ir más rápido o menos rápido, aunque son solo 300 metros nadando, pero si te tocan una calle con gente más lenta y te toca a ti tirar, poner lo mismo que si te tocan otra calle con gente más rápida que puede ir a pie, a lo mejor haces 10 segundos menos o 10 segundos hacen que no coja un grupo en bici y te condiciona no solo la carrera a ti sino al resto del equipo, entonces por eso os digo que yo creo que lo mejor es que estas pruebas se disputen en el mar, en agua abierta mejor dicho pero bueno en Yecla no está esa posibilidad, el organizador de ahí se ofrece a organizar esta prueba con mucha ilusión y mucho enmero y bueno y tampoco eso no es criticable, para mí lo que lo que es criticable a lo mejor es la actuación de la gente, del resto del colectivo de triatletas que no apoyan este tipo de iniciativas, también la fecha es complicada, es una fecha el 2 de julio no sé, ya ha metido en julio mucha gente de vacaciones, mucha gente desconectando un poco ya del deporte por temas familiares y demás, entonces quizá yo ya el año pasado hice una pequeña, no sé si llamarlo crítica a esta misma prueba, hice una crónica en mi página web y una pequeña crítica que no la he leído pero recuerdo que iba por los mismos derroteros que lo que estoy hablando ahora, me refiero a eso, a que a lo mejor adelantando esta prueba a mediados de junio, no sé, a finales de mayo, estamos más metidos en plena temporada triatlética y se podría organizar una prueba muy chula, una prueba muy competitiva, con mucha asistencia de público incluso de otras comunidades, no sé, creo que es algo que no sé, que puede ser bonito y que puede estar bien y no siempre hacer el triatlón es del mismo tipo de triatlón sprint o triatlón olímpico o de las distancias que sean bueno y hablando un poco de la prueba en sí, de la previa, porque esto era un poco una opinión personal que yo tengo acerca de este tipo de pruebas y hablando de la prueba en sí, pues finalmente voy a ir con, representando el club triatlón Caravaca, iremos a ir con el equipo de mayor nivel, entiendo, porque el otro equipo que hay a priori sobre el papel es más lento que nosotros, de nuestro club y voy a ir con dos chavales, con dos cadetes, los cadetes van creciendo y en estas distancias superan ya lo absoluto, entonces son distancias las que están muy acostumbrados y espero estar a la altura porque ya me pasó como hace en el campeonato que os he mencionado anteriormente de Águila hace tres años o cuatro, no recuerdo bien, que me dejaron a mira tostada en el último relevo no mentira, salí yo el primero creo, bueno no recuerdo bien, la cuestión es que la lié parda, me perdí a pie y jodí a todo el equipo, a los otros dos compañeros que también eran críos que procedían de la escuela de triatlón entonces espero no liarla este fin de semana, espero estar a la altura y hacer una buena carrera con ellos además llevamos otro, ah no, llevamos otros dos equipos más, he dicho otro equipo no, llevamos otros dos equipos más otro equipo de absoluto y otro equipo más de chavales de cadetes que tengo duda de que podamos ganarles a priori yo he hecho el mejor equipo, he cogido a los dos que mejor creía que iban a ir conmigo para hacer el mejor equipo pero en fin, sé que hay un pique ahí, sé que por debajo de la mesa se están barajando intentar ganarnos pero bueno, es un pique sano y es un pique que mola tenerlo, como creo que debe de ser bueno, en cuanto a mi actuación personal, voy a salir en la tercera posta no es por nada, simplemente porque los dos cadetes que llevo conmigo van a correr después la prueba cadete también, van a hacer los dos super sprints en el mismo día y así van a tener también más tiempo para estar, para estar con, para colocar su bici, para en fin, para prepararse para la siguiente prueba esa es la única razón de yo correr el último y bueno, pues esperamos hacerlo bien, esperamos sobre todo disfrutar y poco más no voy a ir muy descansado puesto que quiero seguir entrenando hoy es viernes hoy quiero hacer natación y carrera a pie mañana quiero hacer una sesión de bici y otra de, no, mentira hoy carrera a pie y mañana sesión de natación y de bici y bueno, y no quiero llegar muy descansado a esta prueba puesto que no es una prueba objetivo es más una prueba de entrenamiento, pero en cualquier caso iré a dar el máximo que tenga eso está claro, y ya la siguiente semana ya sí que bajaremos para, descargaremos para para el campeonato de España de Banyoles allí en Girona bueno, también quería comentaros un comentario que me ha llegado de un deportista que yo entreno del episodio de ayer me comenta, no lo tengo notado pero básicamente viene a decirme que no debería de hacer esa autocrítica en cierto modo dura hacia mi hacia mi actuación, ¿no? para con los chavales de mi escuela de triatlón bueno, en cierto modo yo no me echaba la culpa ayer de que muchos se dejaban en el triatlón simplemente quería dejar ver que en ocasiones pues hay que hacer autocrítica y ver dónde estamos en cierto modo que podemos estar fallando o qué parte de culpa podemos tener en que en lo que nos está sucediendo no pensar que todo lo que nos sucede es ajeno a nosotros, ¿no? no tenemos que ver nada porque en cierto modo condicionamos con nuestra actuación y con nuestro comportamiento y nuestras decisiones en cierto modo pues somos partícipes de todo lo que nos está pasando alrededor simplemente eso, no sé en qué porcentaje está claro que los que que los críos que se dejan en el triatlón ya una vez que entran en la adolescencia que son muchos pues evidentemente yo no tengo la culpa de ello pero a lo mejor sí podría hacer algo más o tener un poco más de peso en que no se lo dejaran pues a eso me refería hacer ese ejercicio de autorreflexión de introspección de nuestra actividad de cada uno en lo que sea y esto hacerlo extensible a cualquier persona en cualquier ámbito y en cualquier actividad y ver en qué podemos mejorar y cómo podemos ser mejores y hacer mejor a los que nos rodean simplemente quería matizar eso no quería ir más allá con ese comentario bueno, os dejo ya por hoy, ¿vale? toca fin de semana todo a competir suerte en vuestras competiciones descansar, recargar pilas como siempre muchísimas gracias por vuestras valoraciones y por vuestros comentarios a través de iVox por suscribiros también al programa a través de Apple Podcast y de la nueva plataforma de iVox sed buenos buscad la felicidad por encima de todas las cosas nos escuchamos el lunes adiós